El curso de Estrategia para la Enseñanza de la Historia pretende desarrollar que los estudiantes normalistas, las competencias docentes necesarias para realizar transposiciones didácticas de contenidos y recursos históricos con la afinidad de fortalecer sus intervenciones educativas en las escuelas primarias. Desde perspectiva, plantea una propuesta metodológica de educación histórica que se encuentren en análisis e interpretar de fuentes históricas de primera y segunda mano. Estrategias y recursos para la Enseñanza de la Historia son diferentes tipos de ejemplos. Uno de ellos es escribir su historia de vida. En la historia de vida, los alumnos van involucrados tanto con acontecimiento de su vida personal como de lo que acontece en su vida en el país o en el contexto internacional. El segundo punto es entrevistas a personas de la comunidad. Este es con el propósito de rescatar fuentes orales como mitos, leyendas y tradiciones que se transmiten de generación en generación y permite recuperar los testimonios, vivencias y experiencias. Tercer punto es líneas de tiempo y esquemas cronológicos. Sirven para desarrollar la noción del tiempo histórico, ya que se establece secuencias cronológicas para identificar relaciones pasadas, presentes e interrelacionales entre distintos sucesos en el tiempo y el espacio. El cuarto punto es imágenes. El uso de pinturas o fotografías y cines documentales de otros tiempos proporciona una visión de las formas de vida épocas pasadas. Estos son puntos que se hacen para lo que es la materia de estrategia de la historia que nos sirve para entregar o hacer los trabajos. Pues en sí, recursos y estrategias para la enseñanza de la historia son muchas. Así como en la historia también en diferentes materias hay muchos recursos, muchas estrategias. Uno de los recursos más utilizados o tal vez más sencillos de realizar son las láminas explicativas. Donde se explique en realidad la historia, cómo es que se compone, cómo es que cada quien tiene historia o así, diferentes cosas. Igual un recurso más que podemos utilizar serían figuras donde se vayan explicando la historia, líneas del tiempo, o diferentes cosas en sí que se pueden, pueden enseñar la historia. Una estrategia que muchos maestros utilizan y que a lo largo de nuestros estudios hemos realizado muchas veces es la realización de una historia de vida, tu propia historia de vida, relatar tu propia historia. Eso es algo muy sencillo pero muy significativo porque el niño o el alumno va en sí aprendiendo cómo es la historia desde su propia historia. Esa es una estrategia muy buena. Como mis compañeros ya lo mencionaron, el tema del video es recursos y estrategias para la enseñanza de la historia. Ya mencionaron diversas actividades y juegos que se pueden aplicar dentro del aula. Pero también hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Son los aspectos que debemos tomar en cuenta para poder aplicarlo en diferentes aulas. Uno de ellos es cómo el alumno aprende, cómo el alumno recibe toda esa información que nosotros le estamos dando. Otro también es algo que les motive, un juego que les motive a aprender, a poder comprender todo lo que nosotros estamos explicando. Y como siempre lo hemos dicho, antes de plantear una actividad, un juego, siempre es importante conocer el objetivo de ese tema. ¿Cuál es el objetivo de que ellos comprendan todo eso que nosotros les vamos a enseñar? Dice, las estrategias no solo entrenan la capacidad de aprender, sino también el desarrollo intelectual, habilidades y conocimientos. Todo eso que nosotros vamos a enseñar a los alumnos le ayudarán a poder desarrollarse mejor en el ámbito de la historia. La forma en que ellos manipulen toda esa información será esencial para que ellos puedan comprender todo lo que nosotros les estamos dando a conocer. En lo personal me gusta mucho cuando en la asignatura de historia se implementan actividades, juegos, porque al momento de nosotros implementar todas esas actividades, el alumno se siente libre de poder expresar lo que piensa acerca del tema que se está viendo. Y eso es muy importante, que el alumno pueda relacionarse bien con toda esa información, que el alumno se sienta capaz de poder interpretar por medio de sus propias palabras lo que en ese tema se está viendo. Para concluir, pienso que los recursos y estrategias de enseñanza de la historia son fáciles de manejar para cada docente y para cada persona, puesto que cada uno de nosotros puede crear e imaginar juegos y dinámicas diferentes para enseñar. En nombre de nuestros compañeros Erickson, Nelson y su servidora, agradecemos por su atención.